Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar hoy en este debate que organizamos desde que estamos empezando a hacer mensualmente. El tema de hoy es muy conocido por todos y todas las que estáis aquí. Como sabéis, nos acompaña Gemma Ruiz, que es el portavoz de la plataforma Antidesahucios de Madrid. Es un tema que hemos tratado muchísimo en muchísimos sitios, pero en izquierda me había dicho en particular, ya que es una cuestión que ha interesado a mucha gente y bueno, la verdad es que siempre hemos hecho la misma reflexión, ¿no? De cómo un movimiento de estas características ha consolidado en primer lugar un debate que no estaba en la agenda de los públicos, sino que referencia a lo privado de personas que incluso se podían llevar a progresar por proteger sus casas, por un poco de la presencia de la hipoteca, donde Alcider ahora ha salido con una fuerte impresionante y está en los medios de comunicación, tanto hasta en los debates de televisión, más de lo que si me permitís decirlo, es el centro del debate. Y en segundo lugar, también creemos que ha puesto el acento muy claro en la solidaridad entre las personas y los beneficios, algo que siempre ha sido muy debatido en una época en la que nos ha tocado vivir, donde se ha comentado el individualismo y en mirar hacia otro lado, creemos que este punto de vista ha sido muy interesante. Muchas veces hemos analizado lo que han supuesto movimientos como el 15M, pero siempre también hemos hablado del movimiento de ingresantes como una entidad propia por lo que ha conseguido, ¿no? Como decía, nos acompaña Chema Ruiz, que también es responsable de movimientos sociales de la política central. Y bueno, como interesante es que nos cuente él y después podamos participar, le paso la palabra, porque no es también que se referirá a la última noticia que ha habido sobre esta cuestión, desde el decreto de Andalucía. Bueno, ya lo hablaremos en la próxima asamblea local, desde el grupo, igual también estamos hablando de llevar una iniciativa al pleno, con estas cortes, y bueno, yo creo que voy a dar lugar a la debate, pero es muy interesante que se nos ponen el próximo, así que siempre que se nos ponen el próximo, así que se nos ponen el próximo, así que se nos ponen el próximo y por darle voz a la plataforma aceptada por la hipoteca, porque yo creo que por una parte lo que hacemos es darle voz a la precariedad, a una de las partes más precarias de la sociedad actualmente, pero también le damos voz a la dignidad, a la dignidad y a la capacidad de organizar la resistencia. Voy a intentar ser muy breve, no siempre lo consigo, si veis que me traigo en la cuenta, me podéis dar voces o tirad un zapato, porque yo creo que la que se trata de contextualizar un poco la cuestión de ver en qué momento estamos, cómo se ha conseguido generar ese cepillón que decía la compañera, y a partir de ahí vamos a abrir el globo y abrir el debate que al final yo creo que es lo más interesante. Lo primero que yo creo que hay que hacer es ver en qué contexto nos estamos moviendo, porque cuando hablamos de vivienda, estamos hablando no solamente de un derecho fundamental reconocido así en la Constitución, a pesar de que el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar no lo ve así, ahora lo veremos un poco más, estamos hablando de un derecho humano recogido en la Carta de Derechos Humanos como tal, pero además estamos hablando de un derecho básico, yo creo que no se puede contemplar un derecho tan fundamental como el fundamental, como el derecho a la vida, si no contemplamos que dentro de esa vida tiene que haber como mínimo el derecho a ganártela y el derecho a que puedas dormir en algún sitio por la noche con tus hijos. Es lo que, como digo, que no cabe otra cosa. Esto en lugar de ser contemplado así por nuestros gobernantes, por nuestros gobernantes actuales y por nuestros gobernantes anteriores, ha sido utilizado como una herramienta, por una parte como una herramienta de especulación en sí y sobre todo como la herramienta, como el instrumento fundamental de la financiarización de la economía y de la especulación financiera. Porque todo este mundo, esta concesión de proporcionada de hipotecas que ahora genera este drama social, un drama social que estamos hablando que se han producido más de 450.000 ejecuciones hipotecarias desde el final del 2007 hasta hoy y que además, como sabéis, no solo estamos hablando de que te despojan de la vivienda, tirándote a la cuneta a patadas, sino que además te condenan con una deuda vitalicia. Y como os digo, esto no es un desastre de la naturaleza ni un castigo de vino. Esto sucede por algo. Y ese algo es que para mantener un sistema, un modelo, que además de ser totalmente injusto, porque está basado en la acumulación de capital en unas pocas manos, a cambio de aplastar a las mayorías, pero además de ser totalmente injusto, es totalmente insostenible. Un modelo de producción como el nuestro llega a un momento que genera inevitablemente una sobreproducción tremenda. Ya no podemos absorber más la producción que se está generando y por lo tanto, se produce un crack en la situación que expulsa a una parte importante de la población, a los pobres, lógicamente. Lo que estamos viviendo ahora, por si alguien no lo tiene todavía claro, no es una crisis coyuntural, no es una situación pasajera, no van a venir los brotes verdes, no va a venir la luz al final del túnel, porque ante lo que estamos es ante un avance más de ese modelo y la imposición de un nuevo modelo en el que hay un 50 o 60% de la población que sobra, no puede vivir en las condiciones de vida que conocíamos hasta ahora. Y una de las consecuencias que tiene eso es esta financiarización que os digo de la economía. Como ya no se puede acumular más riqueza mediante la explotación habitual industrial de la producción, lo que se hace es que se traslada la forma de ganar dinero a la especulación financiera. Y además se produce a nivel general, a nivel global, pero en España es muy significativo. Hay un momento, una primera modificación legislativa del gobierno de Zapatero que viene a reforzar una pequeña variación que ya se había producido en el gobierno de Arnar. Eso lo que hace es que impulsa como negocio, como clave de la generación de riqueza, la titulación, la titulación de la deuda, el convertir los préstamos en un título, como si fuera una acción de cualquier otra empresa que permite especular con ello en los mercados primarios y secundarios económicos. Como ese es el negocio, ¿qué es lo que interesa? Pues interesa firmar mucha deuda para poder especular con ella. Y dentro de esa deuda las hipotecas son una bicoca porque tienen una garantía real detrás y además una garantía real que, como apuntábamos al principio, es un derecho básico. Con lo cual, cuando tú especulas con hipotecas, con deuda hipotecaria, tienes esa garantía del bien. ¿Eso qué produce? Pues produce inmediatamente que hay que... la banca, los grandes especuladores, quieren tener muchas hipotecas. Muchas hipotecas y cuanto más grandes sean, mejor. Y se produce otro gran problema añadido que es la sobrevaloración de la vivienda. Porque como lo que se necesita es una hipoteca muy grande, la hipoteca no es una herramienta, no es un instrumento de financiación de una vivienda como debería ser, sino que es esa herramienta de especulación. ¿Y qué hace la banca? Pues la banca, a través de sus sociedades de tasación o bien directamente o bien vinculadas, sobrevalora las viviendas. La segunda mala noticia que os doy, aparte de que, como os decía, olvidaros de que hay luz al final del túnel, la segunda mala noticia es que todos somos afectados por la hipoteca. En primer término, los afectados directos, que son los que sufren este drama social en primera persona, pero los que tenéis una hipoteca y todavía tenéis el privilegio, porque casi hoy es un privilegio, el poder pagar esa hipoteca, también sois afectados, porque os engañaron directamente. Os dijeron que la vivienda tenía un valor que era falso, era mentira. Se estaba generando una primera sobrevaloración que no tenía de verdad el producto interior bruto debajo. Con lo cual, pues ahora mismo una persona que firmó una hipoteca de 100.000 euros le va a pagar al final de la vida útil del préstamo, de 30 a 35 años, que era lo que se firmaba habitualmente, 220-230.000 euros al banco por un bien que realmente tiene un valor de 60.000 y que nunca ha tenido el valor que le estaba dando el banco. Y además se produce otra cosa más en el plano económico, que es una gestión temeraria del riesgo. La banca concede hipotecas a sabiendas que no se iban a poder devolver nunca. El ejemplo son todos, ¿no? Pero el primer desahucio que se para en Madrid es una hipoteca que le habían concedido a Noar y Tatiana, una hipoteca de 250.000 euros por una vivienda de 38 metros interior en el barrio de Tetuán y además se la conceden a un matrimonio que no tiene ninguna justificación de ingresos. No tienen nómina, no son autónomos, simplemente unos movimientos en una cuenta bancaria. Claro, esto no importa si eres un banco, porque estás ganando dinero en todo el proceso. O sea, te estoy concediendo una hipoteca, te estoy cobrando una serie de gastos previos, esa hipoteca la voy a titulizar, la voy a meter en una caja y la voy a vender en el sector secundario a todos esos, a los mercados, a esos que ahora adoramos y que tienen nombre y apellido, lógicamente, esos mercados, pues por hablar de gente de aquí está el señor Amancio Ortega, está lógicamente el señor Emilio Motín, está Juan Carlos de Borbón, todos esos especuladores son los que han comprado toda esa deuda, sabiendo que van a ganar dinero a costa de condenar a la exclusión social a cientos de miles de familias. Y luego, en último término, incluso los que no habéis firmado una hipoteca, nunca, habéis sido espabilados ahí, también sois afectados por la hipoteca. Porque esa deuda que se ha quedó generando es una deuda ficticia, es dinero falso. Y además, esa deuda ficticia se ha trasladado también a deuda pública. Porque lo que hemos hecho es cuando esa ansia desmedida y sin ningún control de la banca y de los especuladores les ha llevado a la quiebra, porque la banca española está en una situación de quidora térmica, aunque la tenemos tapada con una manta, pues lo que hacemos es que les ayudamos con dinero público. Pero con dinero público además en cantidades industriales, en te ayudas directas. Porque además aquí intentan, sobre todo, todo el entorno de la gran coalición neoliberal intenta hacer una separación. Los malos eran las cajas porque estaban gestionadas por políticos, pero los bancos han hecho muy bien los deberes. Bueno, es mentira. La situación de quiebra técnica la han sufrido todos. La diferencia es que a las cajas se les ha ayudado directamente por encima de la mesa, poniendo el dinero encima de la mesa, mientras que a la gran banca se les ha ayudado de forma indirecta. Se les ha dicho, te doy dinero, te presto dinero al 1% para que tú compres deuda pública al 7%. Con lo cual encima se les está facilitando el negocio. Y como os decía, entre ayudas directas y ayudas indirectas, la banca ha recibido 720.000 millones de euros. Esa deuda sucede lo mismo que con la deuda hipotecaria. Es una deuda falsa, es una deuda que además de ser ilegítima y además de ser injusta, es imposible de saldar. O sea, si eso lo traducimos al caso de un trabajador normal, si tú a lo largo de toda tu vida útil como trabajador vas a ganar 200.000 euros, por mucho que yo te retuerce al cuello no me vas a poder pagar 300.000, porque no lo vas a tener nunca. Con lo cual, no hay salida que no pase por una reestructuración de la deuda. No hay ninguna salida. Esto en el plano económico. Y luego, en el plano social, pues imaginaos lo que suponen esas 450.000 familias que ya han sido ejecutadas. Además, el término es bastante acertado, porque realmente lo que se producen son ejecuciones. Y bueno, pues así, en global, ya da un poco de reparo, muchos números, y a esto además le sumamos que hay cerca de otros 500.000 procedimientos de ejecución, ya dando vueltas por los juzgados, pone los pelos de punta, pero además cuando lo ves en el día a día es cuando te das cuenta de lo que os decía al principio, de que se está arrebatando un derecho básico y de que además se está arrebatando la dignidad. Estamos hablando de familias con sus hijos, con personas mayores a su cargo, que se ven de pronto un día con todos los muebles tirados en mitad de la calle o en un depósito municipal, que además si ofrecen un exceso de resistencia, se encuentran incluso en algún caso con la amenaza de que les van a retirar la custodia de sus hijos. Y la alternativa que normalmente se les ha venido dando, dependiendo de las zonas desde las administraciones públicas, es bueno, pues me llevo a tus hijos a un albergue, a ti te busco tres noches de alojamiento en otro albergue y poco más. Y además, no conozco la situación aquí de la administración, pero en Madrid las dos instituciones, IBIMA y EMV, que deberían de cubrir esta emergencia social de estos casos, no solamente no la cubren y tienen cerca de 600 viviendas cerradas con una chapa soldada dentro para que no se pueda acceder a ellas o tienen tapiadas las puertas, sino que además, además, incluso están desahuciando a gente que se encuentra en esta situación de emergencia social. Porque como ahora el único objetivo, el único gran objetivo de las administraciones en general es hacer caja, pues se les ha ocurrido que hombre, ¿para qué vamos a ayudar a estos que además son pobres? Y ya sabemos que normalmente lo que dicen estos con los pobres es eso de que se jodan, si podemos vender las viviendas, privatizamos la institución, nos hemos quitado un gasto y hacemos caja. Y esa es la situación y en este contexto es en el que arrancó la plataforma afectada por la hipoteca en el año 2009. Y además nace, la ponen en marcha hombres y mujeres que ya venían trabajando en otros movimientos vinculados con la vivienda que tuvieron cierta repercusión, como fue V de Vivienda, que terminó además también con un proceso y un intento de meter en la cárcel a compañeras y compañeros. Desde V de Vivienda ya se venía advirtiendo lo que iba a suceder, ya se venía contando que esa financiarización de la economía, esa utilización especulativa que estaba generando además esa gran burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a una situación disparatada en la que hay 6 millones de viviendas en el excedente en este país. 6 millones de viviendas que en un país en el que además la apuesta, la gran apuesta como tejido productivo era el ladrillo, supone que ya tenemos viviendas construidas para varias generaciones, con lo cual el sector de tejido productivo que copaba la mayoría del producto interior fruto ya lo podemos ir descartando. Bueno, pues como os decía, se venía denunciando esto, no se nos hacía caso, a la que nos abocaban era la que estamos viviendo ahora porque la vivienda no es sólo un problema sectorial, el problema que se sufre con la vivienda está en el mismo contexto de este proceso que está llevando a convertir en negocios otra serie de servicios básicos, como sabéis ahora también se pretende, o ya se está convirtiendo la sanidad, otro derecho fundamental, se está convirtiendo también en un negocio con el que ganar dinero, lo mismo va a pasar con la educación y además si queremos hacer reclamaciones judiciales, tampoco podremos los pobres porque la asistencia jurídica también se convierte en un negocio. Todo esto que está en el mismo contexto, pues se venía denunciando, no nos hicieron ningún caso, hubo de vivienda, lo desmantelaron, criminalizaron el movimiento y lo consiguieron y un grupo de aquellos hombres y mujeres ponen en marcha la plataforma de afectados por la hipoteca, ya viendo que ya se están produciendo precisamente las primeras ejecuciones hipotecarias y que se está generando ese drama social. Pero además ese drama social que viene dado por la parte económica, hay que unirle la parte jurídica, porque ¿qué es lo que teníamos hasta ahora en la parte jurídica? Porque el procedimiento de ejecución hipotecaria era poco menos que un procedimiento sumadísimo. Jurídicamente ni siquiera se podía entrar en el fondo del contrato, aunque un banco te estuviera haciendo firmar en la hipoteca que es prioritario y que tienes que vender a tu madre pero que la hipoteca se paga, no podíamos entrar a ese fondo del contrato. Y además nosotros denunciábamos que no estábamos ante un contrato de consenso, no había igualdad de partes, sino que había una parte que era un verdugo, una parte que era una víctima y el verdugo le imponía las sanciones a la víctima. Esto, por más que lo denunciábamos, incluso nuestro Tribunal Constitucional nos venía a decir que no, que éramos unos exagerados. Se planteó una cuestión de constitucionalidad a través de un juez, el juez Guillem Guillem, un juez catalán, y el Tribunal Constitucional dijo que, bueno, poco menos que le llamó tonto a este juez. Ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia que ha salido en los últimos días, viene a darnos la razón también en eso. Pero bueno, ahora os contaré un poco la sentencia del Tribunal y el decreto de Andalucía para terminar. Entonces, como os decía, jurídicamente no había nada que hacer. Ante un procedimiento de ejecución hipotecaria, la única forma de oponerte era pagando, pagando el total de la deuda más unos intereses desorbitados, porque el banco se puede quedar la casa por un 60% del valor de tasación, de ese valor de tasación que el banco decía cuál era, que no era el que firmaba la hipoteca, sino era el banco el que decía ese valor, bueno, pues ahora se queda la vivienda por el 60%, le incrementa intereses de demora que no están regulados, con lo cual en algún caso llegan a ser de un 29%, y le incrementa también costas judiciales. Con lo cual, hay, efectivamente, con lo cual estamos ante la paradoja de que en muchos casos la familia, la persona, pierde la casa, se ve arrojado a la puneta y además le debe al banco más dinero del que había firmado en la hipoteca inicial. Esto solo sucede además en este país, no sucede en ningún país de nuestro entorno europeo y ni siquiera en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Lo que más les sorprendía a los periodistas yanquis, a los periodistas americanos, cuando venían aquí y les contaban esto, era precisamente esta situación, ¿no? Cuando se la contabas, el periodista de turno te decía, te he entendido mal, me has dicho que os echan de vuestras casas y os siguen persiguiendo con esa vega, no, no, me has entendido perfectamente. Pues esa es la situación que no se podía parar jurídicamente. Y como nosotros entendíamos que lo que se estaba haciendo era conculcar sistemáticamente derechos fundamentales, pues precisamente por eso centramos la plataforma afectada por la hipoteca en el ejercicio que nosotros entendemos legítimo y además necesario de ejercer la desobediencia civil. Porque cuando tú me estás robando los derechos, me los estás robando además de una forma miserable, pues el único camino que yo tengo es ofrecer resistencia con ese ejercicio legítimo de desobediencia civil. Pero además incluso abrimos también la vía jurídica. Desde la plataforma afectada por la hipoteca, por una parte atacamos a la agresión directa que supone el que a esa familia venga la policía con el agente judicial a sacarle incluso por la fuerza. Las situaciones que se viven ahí son dramáticas. Todos los compañeros y compañeras que estamos en las diferentes plataformas hemos visto mil, pero a mí hubo uno que me afectó especialmente que fue el de Azucena en Manotera porque fue el primer desahucio que no conseguimos parar con esos piquetes ciudadanos que organizamos. Y cuando estaban sacando a la familia llegaban las niñas pequeñas de 2, 4 o 6 años a la casa y la preguntaban a su madre que si es que se habían portado mal ellas y por eso las estaban sacando de su casa. Imaginaos la situación de la madre que no sabe además dónde va a dormir esa noche y que además le tiene que explicar esto a la hija. Ese fue el inicio de otro de los frentes de actuación y de ejercicio de soberanía civil de la plataforma afectada por la hipoteca que dimos en llamar obra social y que consiste en algo tan sencillo como recuperar las viviendas que son propiedad de los bancos y de las administraciones y que esas familias puedan vivir en esas casas. En el caso de Azucena directamente lo que hicimos es reutilizar una vivienda en ese mismo bloque que era propiedad del Ibima y que llevaba años cerrada a cal y canto. Y como os decía también abrimos una vía jurídica. Una vía jurídica que tenía dos grandes frentes de acción. Por una parte preparamos una iniciativa legislativa popular con tres reivindicaciones que nosotros entendemos que son mínimas y con carácter de urgencia. Esas tres reivindicaciones son muy sencillas además y es que se produzca una moratoria en todos los desahucios de deudores de buena fe porque de lo que estamos hablando además por mucho que Dolores de Cospedal se empeñe o Martínez Pujalte, de lo que estamos hablando es que el delito que cometen esas familias es que se han quedado sin trabajo, es que no encuentran trabajo y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Estamos hablando de familias de que están viviendo ya bajo mínimos. Estamos hablando de familias que apenas comen si no es por la solidaridad de su entorno. Y además familias que sufren un trauma agravado si cabe, porque en una primera fase las familias afectadas son las que están casi en el entorno ya de la exclusión social y están acostumbrados a pelear la vida con uñas y dientes. Pero a medida que va avanzando el procedimiento estamos hablando de familias que hace dos años, dos años y medio, estaban en una posición muy cómoda. Entonces, pasar de esa posición de cierta comodidad a verte sin casa, no sabes dónde vas a dormir, tienes para comprar garbanzos y judías servidos con sal porque no te da para más y poder dar de comer a tus hijos. Pues evidentemente se genera ese trauma social. La segunda gran reivindicación de la iniciativa legislativa popular es una ley de dación en pago con carácter retroactivo. Esto es tan sencillo como que suceda lo que pasa en todos los países de Europa. Si yo no puedo hacer frente a un crédito en el que he puesto como prenda la vivienda que tú has valorado, pues voy a perder la propiedad de la vivienda, pero vamos a cancelar la deuda y no me condenes con esa deuda vitalicia. Y cuando decimos además que tiene que ser con carácter retroactivo, no es un capricho. Es que tenemos 450.000 familias que están ya enterradas en las cunetas de la exclusión social y que algo tan sencillo como comprar una lavadora a plazos o contratar un teléfono móvil no lo pueden hacer porque están estigmatizados, estamos estigmatizados, con la cruz de moroso en la espalda. Cuando menos conseguir un alquiler, cuando le pegan al ordenador y estás en todos los ficheros de moroso, no hay ninguna posibilidad de rehacer tu vida y a esa gente no la podemos dejar y por eso tenemos que darle una solución. Y la tercera reivindicación de la plataforma en esa iniciativa legislativa popular, que para mí es la más importante, es la configuración de un parque público de vivienda en alquiler social. Porque si estamos hablando además de un país que tiene un excedente de viviendas de 6 millones, que se están cayendo a pedazos en muchos casos, que además los criminales organizados de la banca ni siquiera pagan los compromisos con las comunidades de vecinos o con los servicios en la inmensa mayoría de los casos, pues hombre, vamos a hacer un uso social de esas viviendas. Que además es algo que también existe en todos los países del entorno europeo, porque normalmente cuando planteamos esto, pues algunos se escandalizan mucho y nos dicen que eso debe ser de la constitución de la Unión Soviética. Es algo que por una parte que está reconocido en la constitución española y que pasa en países tampoco comunistas como Alemania o como Austria. Y además de esa iniciativa legislativa popular, en el plano jurídico también fuimos planteando todas las demandas que se nos iban ocurriendo y a todas las esferas posibles, hasta llegar al Tribunal de Justicia Europeo que emite esa sentencia que es con lo que vamos a terminar. Entonces, ¿cómo se consigue, como apuntaba la compañera, que un problema social que estaba escondido, que estaba tapado con la manta directamente, que además generaba eso que apuntaba la compañera y que costó y sigue costando mucho romper? Habían conseguido avergonzar a la víctima, habían conseguido culpabilizar. Incluso a día de hoy todavía sigue sucediendo. En la plataforma Afectados por la Hipoteca de Madrid centran todas las semanas en las asambleas de afectados una media de entre 80 y 120 casos nuevos. En todos los casos, en el 100% de los casos, incluido que ya tenemos uno, un exdirector de banco de Banesto que ya le han despedido al hombre y además de hacerle la Pascua despidiéndole encima las condiciones preferentes que tenía la hipoteca se las han quitado también del medio y con lo cual le han condenado la miseria. Bueno, como decía, todos los casos inician sus intervenciones justificándose de alguna forma, explicando, yo siempre empiezo la intervención así, yo siempre he pagado mi hipoteca, pero claro, llega un momento, despidieron a mi compañero o a mi compañera y aún así malcomiendo seguíamos. Y eso había que romperlo, eso era la primera fase era romper eso y lo que teníamos muy claro desde la plataforma es que de la misma forma que íbamos a ejercer la desobediencia civil sin ningún tipo de paliativo y que íbamos a utilizar todas las vías jurídicas, de la misma forma no íbamos a descartar ningún elemento que nos permitiera dar la pelea y visibilizar el problema. Después de generarse el debate más o menos habitual de si vamos a los programas cutre de la telebasura, no vamos, les damos la carnaza del caso concreto que buscaban, sobre todo al principio, ¿no? Pues después de mucho debate la decisión fue, nos tiramos a todas las piscinas, porque además en este país hoy en día lo que no sale en la tele no existe. Y a día de hoy, yo que era incluso de los más críticos al principio con esto, puedo decir clarísimamente que fue un acierto, porque a partir de ahí, a partir de ir dando volteretas por el putremundo televisivo este con los casos concretos, incluso hubo un momento que mi caso concreto, que yo soy afectado por la hipoteca, lo que pasa es que mi caso es un tanto atípico porque yo soy afectado de conciencia, entre otras cosas. Pero incluso mi caso lo arrastramos también por algunos medios y sirvió para que la gente fuera rompiendo un poco esa vergüenza. Y esa yo creo que ha sido una de las bazas fundamentales. Nos daba lo mismo de dónde nos llamaran para allá que íbamos y con lo que quisieran. ¿Qué quieres? ¿Afectados? Pues afectados. La ventaja es que como al principio, sobre todo, la mayoría, además de ser afectados directos, éramos activistas, pues bueno, ellos pedían carnaza, nosotros íbamos al programa y luego ya nos encargábamos allí de darle vuelta y darle el contenido político. Pero nos daba lo mismo ir al programa de Ana Rosa Quintana que a Intereconomía o que a 3CTV, nos daba exactamente lo mismo porque había que meter aquello en el centro del debate. Y lo conseguimos. Y quizá la otra gran baza que también ha resultado es que desde la plataforma se anuló cualquier sectarismo desde el principio. Sabéis que habitualmente, sobre todo en la izquierda social, tenemos la tendencia esa a perder todas las guerras porque como salimos a tortazos antes de dar la batalla, pues terminamos perdiéndolas. Aquí ese sectarismo se abandonó desde el principio. O sea, aquí no nos dolían prendas en trabajar con organizaciones, con organizaciones, con movimientos más nuevos, con movimientos más viejos, más organizados, menos organizados. Y cada uno jugaba su papel fundamental. Los sindicatos mayoritarios participaron desde el principio en el grupo promotor de la iniciativa legislativa popular y se volcaron más en la parte de la ILP, en la parte más legal, por decirlo de alguna forma, porque era el entorno donde estaban más cómodos, pues perfecto. Vosotros aquí, los sectores más de los movimientos sociales de Nuevo Cuño, estaban más cómodos en la batalla, en la calle, en la paralización del desahucio, en forzar a los bancos a firmar acciones en pago encerrándonos en el banco hasta las dos de la mañana, perfecto. Pues para acá. Y los partidos políticos y sus cargos públicos, pues también nos sirvieron para darle, por una parte, repercusión mediática. Al compañero Cayo Lara nos le regaron en el primer desahucio que se paró en Madrid. Y los compañeros diputados, tanto de la Asamblea como del Congreso, participan activamente, han estado en encierros, incluso en algún caso los hemos utilizado de escudo humano, es decir, vosotros delante que nos pelan. Que tampoco nos ha resultado de una vez han cobrado. Me acuerdo, de hecho, por ejemplo, en un encierro en Banquia, que por mucho que la compañera iba diciéndole a los policías que soy diputada, pues eres diputado, vas a cobrar como los soldados rasos sin ningún sentido. Y además, además, se ha dado también esa batalla institucional a través de mociones en los ayuntamientos, este decreto de la Junta, mociones en el Congreso de los Diputados o las últimas enmiendas que se han ido presentando. Ahora ya voy con eso e intento terminar que me enrollo como las persianas. Porque además creo que es muy importante entender que no solamente no es contraproducente, sino que es necesario hacer confluir la batalla institucional con la batalla de la calle, de la lucha diaria. Porque yo entiendo que una cosa sin otra no sirve. El tomar las instituciones si no hay realmente un contrapoder que te da soporte a esa toma institucional no sirve, porque los malos además tienen todo el poder como para comerte. Pero entiendo que tampoco sirve esa lucha más desorganizada en la calle si no tienen también el soporte de la toma de las instituciones y permite legislar. Y ahora ya intento terminar contándoos cómo está el asunto ahora mismo. Lo que se consiguió es, por una parte, se consiguió que se aceptara a trámite esa iniciativa legislativa popular, una iniciativa legislativa popular que consiguió recoger 1.400.000 firmas oficiales y validadas por la institución, más casi otras 300.000 que nos invalidaron cargándose los pliegos alegremente y casi otras 300.000 más firmas de gente inmigrante que no podía firmar, no les permitían firmar el pliego oficial de la Junta Electoral, pero sí que les permitieron, por supuesto, que se condenaran firmando las hipotecas de turno. Se presenta la admisión a trámite que defiende la compañera Ada Colau allí. El PP había dicho que no iba a aceptar a trámite, pero aceptó a trámite la entrada en el Congreso. Al final, como vamos a ver ahora, no ha servido para nada porque la van a tumbar, pero se consigue entrar. Con otra de las vías jurídicas que habíamos llegado a mandar a Europa este planteamiento de que el derecho español desprotegía totalmente al afectado por la hipoteca, de que no existía una tutela judicial efectiva y que se estaban produciendo abusos sistemáticos del derecho, conseguimos llegar a Europa y aparece una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que es una sentencia muy importante. Es una sentencia muy importante porque primero deja claro lo que nosotros os decía antes que denunciábamos. Deja claro en contra del Tribunal Constitucional español que la hipoteca no es un contrato de consenso, sino que es un contrato de adhesión, que hay una parte que impone las condiciones a otra parte. Deja claro también una batalla que nosotros traíamos porque hay un sector de lo más rancio de nuestra sociedad que venía a decir algo así como, hombre, pero nadie le ponía una pistola en el pecho al afectado, firmaba la hipoteca porque le daba la gana de firmar la hipoteca. Nosotros evidentemente decíamos que no y ahora ya no solo lo decimos no nosotros, sino que lo dice también esa sentencia. Esa sentencia dice que estamos hablando de un derecho básico, de una necesidad fundamental y que como no se está cubriendo, porque en España no solamente no había un alquiler de vivienda social, sino que el alquiler era el primo feo del acceso a la vivienda con una legislación que impedía y bloqueaba sistemáticamente, la gente no tenía más remedio, sí que le estaban poniendo esa pistola en el pecho que firmar una hipoteca como única forma de vivir en algún sitio. La otra opción evidentemente era la que a algunos les gustaría, como el señor Pujalte, y es que nos quedáramos directamente en la calle y además, pues bueno, si nos vamos muriendo de frío y rapidito, pues mejor. O sea, ahorran subsidios de desempleo, pensiones y eso es un chollo. Pero además esa sentencia también deja claro que efectivamente no había tutela judicial efectiva, que se estaba produciendo una desproporción y que los bancos estaban utilizando sistemáticamente cláusulas abusivas, que no puede ser que el banco cobre un 19% de tipo de interés, en algún caso hasta un 29, que no puede haber cláusula suelo. Y esa sentencia lo que permite, a partir de ahora, permitiría, es que sí podamos entrar al fondo del contrato y se pueda conseguir la nulidad, no sólo la suspensión del procedimiento, sino incluso la nulidad del procedimiento de ejecución. Eso no se va a producir, ahora os explicaré por qué, pero imaginaos lo que eso podría. O sea, de pronto, le estaríamos diciendo a los bancos que no van a poder ejecutar más contratos hipotecarios, que aunque no pagues, no te van a poder largar de tu casa por ese procedimiento. Porque además, otra cosa importante que viene a plantear esa sentencia es que es un disparate que porque tú dejes de pagar dos o tres mensualidades, incluso intercaladas o aunque sean de continuo, te reclamen el total de la deuda. Porque en cualquier otro tipo de procedimiento deudor que no sea el hipotecario, te reclaman la cantidad que tú debes realmente. Si yo te debo tres cuotas de mil euros, pues me puedes reclamar tres mil euros con la cantidad que proceda. Aquí no, aquí te reclaman automáticamente el total de la hipoteca con los intereses de demora. Entonces, si esa sentencia, como está ahora mismo la legislación, ahora mismo lo que tenemos en la legislación española es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que está por encima de la legislación nacional y en este momento los jueces pueden perfectamente empezar a declarar nulos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Hay jueces con conciencia social que están empezando a hacerlo y otros jueces que no se molestan. Hay un juez al que hay que hacer siempre mención, que es un juez de Lanzarote de Arrecife, el juez que ha cogido carrerilla y ya ha declarado 80 nulidades en procedimientos de ejecución hipotecaria. Además, a una velocidad de vértigo. Vimos la primera, me miro, un tío valiente, la semana siguiente 16 y ya va por 80. Pero hay otros jueces que se quedan a la espera de ver qué pasa. Y ahí entramos en el proceso en el que está ahora mismo la iniciativa legislativa popular. Lo que ha hecho el Partido Popular ya es grave, incluso sin valorar cuál va a ser el resultado de la iniciativa legislativa popular, porque lo que está haciendo el Partido Popular es atentar de una forma flagrante contra la democracia. Si nosotros hemos utilizado los cauces legales que nos han pedido que utilicemos, hemos presentado una iniciativa legislativa popular con un millón y medio de firmas, con un respaldo en todas las encuestas del 90%, del 87% incluso entre los votantes del PP, y tú, hablando mal y pronto, te limpias el culo directamente con esa petición popular, ¿qué me estás dejando? ¿Qué tengo que hacer entonces a partir de ahí? Y además, como ya habían cogido ritmo, pues ya dijimos, bueno, estos de pueblo son pobres, no los cepillamos de un plumazo, porque además aquí hay que, para eso está el Congreso, bueno, pues todas las enmiendas que habían presentado los grupos de la oposición, también se los han cargado de un plumazo y han dicho que es eso de enmiendas de gente que tiene conciencia social, y mañana van a aprobar a todo pasto en la comisión en la que tienen mayoría una absoluta aberración y la van a llevar corriendo al Senado, ni siquiera la van a pasar a debatir en el plenario del Congreso, sino que se la van a llevar al Senado para aprobarla allí con su mayoría también aplastante y sacarla por la puerta de atrás. Y ahora, entrando en el contenido, esa ley que van a poner encima de la mesa, lo que hace es cargarse de base el fondo de la iniciativa legislativa popular, la nación en pago ni está ni se la espera, y mucho menos con carácter retroactivo, evidentemente, con lo cual no estamos solucionando realmente el problema de esas familias que siguen con esa condena vitalicia. Y, por supuesto, la configuración de un parque de vivienda en alquiler social, pues ni siquiera la contemplan. Van a hacer alguna pequeña modificación, parece ser que sube el 60% por el que ahora se adjudicaban la vivienda va a pasar al 70%, va a haber algún tipo de limitación en los intereses de demora, y van a poner, además, una serie de limitaciones, de condiciones que tienes que cumplir para que sea ese 70%. Luego hay una historia ahí que se ha inventado, una especialmente gracia, y es que dicen que ahora ya no va a ser una condena vitalicia, porque si en un plazo de 5 años saldas el 65% de la deuda, o en un plazo de 10 el 85%, pues ya te liberan. En la situación en la que estamos, a ver cómo narices un trabajador puede juntar el 65% del total de la hipoteca con intereses de demora para saldarlo. Pero además de cargarse la ILP y atentar contra la democracia, lo que van a hacer es algo así como un engendro jurídico para anular la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de forma tal que los jueces, jueces valientes como el juez Cobo que os decía, no puedan de oficio declarar nulidades. Va a poner una serie de tíquers de contención, va a intentar justificar que ya se amolda la legislación española a las directrices que marcaba Europa para que tampoco se pueda utilizar esa sentencia. Evidentemente eso lo vamos a recurrir, pero al final entramos en otro procedimiento largo con lo cual nos llevan a una situación muy similar a la que teníamos antes de esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que molestó bastante a los señores de la banca y de la especulación financiera. Y además han intentado tapar todo esto con una campaña de criminalización brutal de todas las plataformas que estamos trabajando por el derecho a la vivienda. Nos han acusado de ser de la ETA, de ser nazis, de que queremos matar a los diputados del PP. Somos muy agresivos porque les hemos puesto una pegatina que pone si se puede en el portal de su casa. Y era simplemente para tapar esto. Y luego en esas entremedias aparece un decreto de la Junta de Andalucía, un decreto que impulsa una compañera mía, una compañera nuestra, Elena Cortés, de Izquierda Unida, que es la consejera de Vivienda. Y que es muy importante porque aparte de ser la primera vez en la legislación española que una ley deja muy claro, muy clarito, meridianamente claro, que la vivienda es un derecho, es un derecho social y no una mercancía con la que especular, pues además de esto se identifica también por primera vez qué es una vivienda vacía y cómo se puede actuar legislativamente sobre ella. Y además aplica, entre otras cosas, dos medidas que yo creo que son las fundamentales, las cruciales. Y es por una parte la posibilidad de imponer sanciones a los propietarios, siempre que sean una entidad jurídica, a los propietarios de esas viviendas vacías. Y además, bueno, pues hace esa diferenciación, se deja fuera a las personas físicas porque, bueno, ahí se nos puede colar, es cierto que se nos puede colar algún especulador, pero no es lo habitual. Normalmente los especuladores tienen sus propiedades a nombre de una persona jurídica, de una empresa, o en el caso de la banca está claro que es para lo que está pensando. Entonces, ahora se permite poner sanciones económicas, fuertes sanciones económicas, a los propietarios de esas viviendas vacías que las dejan vacías para especular con ellas. Eso sirve, entre otras cosas, porque, bueno, otra de las partes del decreto es impulsar ese alquiler social y además va a empujar a esas viviendas que ahora están muertas, en manos muertas de la especulación, incluso a abrir la posibilidad de la expropiación de esas viviendas. Esto, además de la importancia real que tiene el hecho de que a esos bancos que tienen cientos de miles de viviendas vacías, directamente se les pueda decir, ya no tenéis vivienda, porque se van a destinar a cubrir las necesidades sociales de las familias, también nos da un balón de oxígeno muy importante a las plataformas de stop desahucios a la hora de forzar a la banca. Porque, claro, a partir de ahora, los compañeros y compañeras de la plataforma en Andalucía pueden ir con un decreto debajo del brazo y cuando empieza la negociación y le dicen al banco no, no, mira, de acción en pago, alquiler social, y el del banco dice, no, no, eso no lo vamos a aceptar, vamos a desahuciar ahora mismo, sacas el decreto debajo del brazo y le puedes decir al banco si desahucias, te puedes encontrar con que en 15 días no tienes vivienda, porque te la ha expropiado la administración y la va a destinar al alquiler social, con lo cual el banco automáticamente no le queda más remedio que dar marcha atrás y ver la negociación con otros ojos. Pues ahora le va a aparecer una buena idea a la banca la dación en pago y el alquiler social. Esto, básicamente, y es lo último que voy a decir, os lo prometo, es la contraposición a lo que ha hecho el neoliberalismo, en este caso, del PP. La medida que se le ocurrió al PP es inventarse la Sareb, el banco malo, que además el nombre tiene Guasa, como si hubiera alguno bueno, porque ahí lo que hacían era lo contrario, precisamente le abren una vida de desagüe a la banca para que pueda agilizar los desahucios y que no le suponga un problema en su balance contable porque lo puede llevar luego a ese banco público en el que asumimos la pérdida otra vez todos con nuestros impuestos. En lugar de rescatar a la banca una vez más, lo que viene a hacer ese decreto es empezar a pensar en los ciudadanos y forzar el rescate de los ciudadanos en lugar de los especuladores financieros. Y básicamente esa es la composición del lugar que tenemos ahora mismo y a partir de ahora pues ya vosotros abrís el juego. Bueno, pues si queréis empezar, vamos con un turno de palabras. Paco. Vamos a ver, el tema primero que ha dicho de la economía productiva, no es que aquí los bancos han tenido esa salida porque no eran de lo que se llama una crisis de superproducción. Hacía viviendas y la gente compraba, o sea, aunque luego se han cargado verdaderamente, aunque se necesitaba para vivir porque a la gente le engañaron creyendo que era un negocio porque los bancos pronunciaban cuando pasaba la gente por la calle, si hombre tienes un empleo, pues nada, para la vivienda y para el coche. Pero es porque se habían disparado, luego aquí se estaba trabajando ya peor que en Europa. Porque en Europa indudablemente los bancos no se salgan, porque incluso esa legislación que se ha hecho es porque no tienen el grave problema que tienen los bancos aquí en las viviendas. Y todo hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar indudablemente lo que ha hecho esto. Pero es que resulta que, bueno, pues nadie se tiene que asustar que luego las tertulias, cuando Cañamero, que es crítico, incluso con el pacto que hizo Izquierda Unida con el PSOE, pero no hay que diferenciar. El otro día decía que era un avance. Y son tres años los que dan a los bancos para que pierdan la vivienda. O sea que todavía a una ley esa, aunque protege y todo vale, hay que separar. Y claro, como hacéis caso a los comunistas de Izquierda Unida, así lo dijeron. Pues sí, señor, pues bueno, pues los de Izquierda Unida han logrado con ese pacto, con el PSOE, eso. Pero ha sido, es verdad, que ha sido la concejala de Izquierda Unida, una de las concejales de Izquierda Unida, que ha sido inteligente y ha dicho, por aquí vamos a entrar. Luego, ojo con esto, que está bien hecho el pacto, pero vamos, que lo van a tratar de triturar en cualquier sitio, como han hecho ya en las éxas. O sea que, por una parte, la legislación europea ha sido más avanzada porque no tenían el grave problema, porque estaban especulando de otra manera en la financiarización. Y aquí, claro, como no había otra manera de especular, pues influyó la burbuja mucho más que en esos países. Porque creo que España tiene, y mire esto, 5 millones de viviendas que supone la construcción de tres países de Europa. Luego, claro, la justicia ahí ha podido ser más, como si dijéramos, ecualme, porque no tenía el problema que le tiene. Sobre todas formas, si no hay carne, si no se toma la carne, si no se hacen los movimientos, desde luego, no se les rodea. Porque el único caso que se ha podido rodear un poco ha sido en Andalucía. Desde una institución, y es porque está en Tierra Unida, a pesar de que, bueno, haya habido críticas que hay. ¿Espera más? ¿Quieres que no hemos pagado si te ha dado la dificultad? ¿Alguna palabra más, Luis? Yo quería preguntar que, para José, primero, que la sentencia del Tribunal de Luz en Julgo, sí que ha dejado un camino jurídico, porque sabemos que solo había una idea de no hacerse los jueces, la naturaleza de semana, pero yo creo que ahora les da la libertad de que decidan, porque dicen que pueden actuar los dices, entonces sí que hay una especie de libertad que dicen, ellos consideran clasuras exclusivas. Yo quería para hoy, nos mandaron un escrito que en el plazo de 10 días, a las familias que habíamos presentado a la hora de manda en el juzgado, les dijéramos que eran clasuras exclusivas, y nosotros solo les dimostraros. Bueno, si que después en actual noticia, aparte de que hicimos una entrega con un documento, en la que nos consideramos clasuras exclusivas, pues si nos hacía falta, yo mostrar a la mente que, bueno, si ellos ponen a actual noticia, tendrían que saber cuáles son las clasuras exclusivas. Pero yo no sé si los poderes, que si supone que tienen que ser independientes, va a tener un marco, puede sacar la rica, va a sacar el corte, eso va a hablar de tres veces el valor del dinero, o de lo que proponen, va a seguir teniendo algo de independencia para poderse oponer al tema de las clasuras exclusivas, porque la sentencia está claramente, que lo que sí que se puede, lo que había de la independencia, por parte de la persona que le supe a ser, claro, la sentencia fue, yo creo que haya votado. La segunda pregunta es sobre la medida que había sido, sacado en Andalucía, bueno, el otro día nos fuimos hablando en el grupo, bueno, hay voces siempre para todos los gustos, yo desde luego, a mí me ha parecido bien, sobre todo, porque por fin, si le ha dejado de pedir favores a los bancos, se les va a exportar el uso durante tres años. Recorrego a las prácticas, te recuerdo que, era si postavos, y que parecen bien, no sé si se llama listo que es, o sea, aquí ha habido una de personas de ángeles, que les han dicho, vamos a quitar el uso durante tres años, pero a mí me gustaría saber, si no hay un ordenador del PP, que esa medida se puede alargar, los tres años podría ir a más, o simplemente, si sigue todo como ha estado, igual, van a ser matamá, desde el centro, pero vamos, ya te digo que mi opinión personal ha sido positiva, sobre todo, porque se les ha dicho a los bancos, que nada de por favores, eso, que se dice bien claro, en la resolución de que las propiedades tienen que ser para un bien social, y, pues, finalmente, no, lo van a estudiar y a nosotros, eso tiene que ser para un bien social. No entiendo. Bueno, lo que apuntaba el compañero, por empezar por el final, es la realidad más absoluta, ¿no? Y intentaba apuntarlo yo, solamente la toma de las instituciones, sin ese contrapoder, no sirve, pero no sirve, además, porque los malos tampoco se dejan. Yo creo que ahora es un ejemplo bastante palpable ahora mismo, podría ser Venezuela. Bueno, por los pelos o no, pero tienes una victoria electoral que los malos, directamente, están intentando tumbarte de una forma brutal. Y ya sucedió, además, con un intento anterior de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, y fue ese contrapoder popular, la calle, la que se mete a pagar esos golpes de los malos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, todos somos frutos de una sociedad que nos ha convertido en gente individualista, egoísta, insolidaria, y cuando digo todos, digo todos, los que llevamos la chapa de izquierda unida también. Con lo cual, si no hay ese contrapoder popular, pues hombre, todo el mundo somos buenos, pero corres el riesgo de que te asilvestres de alguna forma. Yo creo que también tenemos un ejemplo con la victoria electoral, con la primera victoria electoral del PSOE, en que todos tuvimos la sensación de decir, ¡oh! hemos ganado los nuestros, ya lo tenemos todo hecho. Como se desestructuró, no había desaparecido el tejido social que había previo en asociaciones de vecinos, no había nadie organizado para tirar de la cuerda y para cuando sea salvaja decir, ¡eh, eh, eh! Para, 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 ¿dónde vas, no? De ahí la importancia y lo crucial que es que exista ese contrapoder popular y que sea algo que esté interconectado y que no sean departamentos estancos porque eso al final termina por no servir para nada porque además se generan dos mundos paralelos. Hay unos tipos, unos gobernantes que es lo que ha venido pasando y sigue pasando en los últimos años que están allí subidos en sus atalayas y que ni siquiera son conscientes de cuál es la situación real que estamos viviendo los de abajo. En lo que sí que discrepo un poco es en cuanto a la diferencia de la situación de la banca española y de la banca europea porque sí que es cierto que aquí el impulso la inversión es toda en el ladrillo pero esa se ha repercutido a la banca europea porque lo que hacía la banca española es decirle a la banca europea déjame pasta y ellos lo metían en el ladrillo con lo cual cuál va a ser la situación inevitablemente. Además esto ya os adelanto y además no es una predicción es un hecho es una realidad o sea no se va a poder pagar esa esa deuda con lo cual no sólo se va a tumbar el sistema financiero español sino que cae con él el sistema financiero europeo y además en Europa lo saben o sea por eso van como locos diciendo hay que recortar pela que veáis pela que tenéis que echar en la hucha para pagar a los bancos europeos y además van ganando tiempo para ver si consiguen salvar in extremis cuando se produzca la quiebra el cataclismo a ver si consiguen salvar in extremis han conseguido reforzar la banca la banca europea y con esto doy un poco con lo que comentaba el compañero del decreto de Andalucía efectivamente yo coincido contigo o sea el decreto es un avance pero no es suficiente no es suficiente en el contexto en el que estamos pero sobre todo porque estamos en un momento tan excepcional que nos tenemos que ir olvidando de parches nos tenemos que ir olvidando de que haciéndole un apaño socialdemócrata queimesiano a esto podemos salir adelante porque es que no es posible pero ya no es una cuestión de posición ideológica es que no es posible si damos por bueno este modelo y esta forma de andar la única situación posible es la que estamos viviendo ahora y a peor no hay otra no hay otra salida porque no hay generación no hay tejido productivo pero no solo aquí Alemania se pone como gran paradigma en Alemania hay 7 millones de habitantes que están malviviendo con mini trabajos de 400 euros que no dan para comer ni para salir adelante a las familias por eso la solución real y ahora cuando digo lo que voy a decir ahora es cuando algunos chillan y me quieren ahorcar pero es la realidad absoluta la única salida es con un cambio de modelo hay que pensar por ejemplo que lo que va a suceder aquí inevitablemente la diferencia es si va a pasar vamos a ser capaces de que ese cambio lo gestionemos nosotros por decirlo de alguna forma los de abajo o suceda luego a costa de que nos quedemos muchos muertos en el camino pero no queda otra salida que la que se puso encima de la mesa en Ecuador si tú te empeñas en seguir apretando para pagar a esa banca europea recortas 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 cada vez más parados los que trabajan con sueldos cada vez más pequeños ahora mismo estamos hablando de que 16.300.000 personas soportan 47 millones de habitantes eso está generando lógicamente la desaparición de comercio la desaparición de todos los tejidos productivos ¿cuál es la solución? pues no hay otra Ecuador es decir la deuda no se paga no hay posibilidad de pagarla pero además es una deuda que es injusta y que además es ilegítima con lo cual hay que hacer lo que hizo Ecuador es decir no se paga un duro de deuda y ahora cuando tengamos un rato que ahora estamos muy liados vamos a ver si hay algo de la deuda que realmente es legítima y la vamos a pagar o no pero de momento la deuda no se paga y los 90.000 millones anuales que se pagan de intereses los destinos realmente a generar tejido productivo a generar producto de calidad eso además va a pasar igual que sucedió en Ecuador la consecuencia de eso es un intento de anular cualquier vía de financiación al Estado con el fin de tumbarlo vale Ecuador lo resolvió nacionalizando la banca y utilizamos la banca además para trabajar en la línea que razonablemente hay que hay que trabajar y bueno pues a partir de ahí estamos hablando de darle la vuelta a la fiscalidad no puede ser como pasa ahora mismo que el señor Botín o el señor Amancio Ortega que viven de la explotación miserable de la especie humana paguen entre un 0 y un 5% de lo que declaran lo que les pillan en los paraísos fiscales como le trincaron ya al señor Botín dos mil milloncejos del vellón de eso ni hablamos y mientras esto sucede al pobrecillo que tiene la charcutería de la esquina o que tiene el taller de soldadura que es autónomo le crujo lo que no está escrito peseta que pille peseta que lo zumbo o sea estamos hablando de que hay que darle la vuelta al modelo pero ya no insisto ya no es una cuestión ideológica que en mi caso también sino que es que no hay ninguna vía alternativa de salir porque además es contraproducente si nosotros recortamos generamos más despidos hay menos desde la óptica neoliberal incluso tienes menos dinero en el mercado si tú no tienes dinero como trabajador no puedes ir a la peluquería el de la peluquería cierra y ya no tienes dinero para gastarse y como ni tú como trabajador ni el de la peluquería tenemos un duro para ir a gastarnos en el bar a tomarnos unas cervezas el del bar también cierra y se viene a nuestra banda y eso supone empujarnos al hambre a la miseria y al esclavismo más absoluto volvemos 50, 60, 80 años atrás a ir con la gorra a hacer reverencias al señorito a ver si nos quiere dar una jornada de trabajo a cambio de un saco de lentejas y a eso es a lo que nos están empujando y ahí es donde nos van a llevar si no somos capaces de ponerle freno y organizar esa resistencia que os decía al principio que construya la alternativa y luego en cuanto a la sentencia del tribunal de justicia efectivamente es lo que tú dices pero eso es lo que tenemos ahora o sea ahora mismo el juez puede actuar de oficio cuando hay un juez que tiene conciencia social puede suspender puede declarar la nulidad incluso incluso hoy hay pie ya lo hemos hecho en algún caso a ver con qué resultados a presentar un declarativo que reclame a posteriori porque claro lo que esa sentencia dice es que aquel que ya le han ejecutado ya ha perdido su vivienda y le están persiguiendo con la deuda lo han hecho con él de forma totalmente ilegal y anticonstitucional con lo cual ahora podemos ir a un declarativo y decirle ahora este señor ¿qué? ¿quién le devuelve su casa? o ¿quién pone la pasta encima de la mesa que se le ha robado? porque lo que estás haciendo es robar de manera ilegal el problema hay una parte que me estoy aventurando porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a aprobar el Partido Popular en dos o tres semanas en el Senado pero lo que se conoce hasta ahora es que todo esto lo va a quitar del medio y lo que va a hacer es ajustarlo a una serie de reseñas jurídicas otra vez encorsetadas de forma que el juez lo único que puede hacer es agarrarse a esas reseñas encorsetadas o sea le va a decir al juez mira si hay un interés por encima del 19% suspensión tienen que iniciar otra vez el procedimiento pero en este caso anulando esa condición abusiva y en esa línea va a ir toda la nueva legislación con lo cual el juez va a tener que limitarse aplicar eso aplicar ese corse y poco más y me temo que lo van a confirmar tal cual porque es lo que os decía antes no han aceptado ningún tipo de enmienda de los grupos parlamentarios que las habían presentado lo han juntado todo en un paquete y han salido corriendo con ello y las últimas noticias que tenemos es que quieren darle carpetazo en el Senado en lo que queda en lo que queda para que entre en vigor ya el mes que viene con lo cual yo creo que va a ir por ahí Bueno, gracias por la charla que nos has nos has dedicado y la respuesta que a mí me ha pillado ya casi la mitad de mi pregunta pero bueno iba a decir un poco lo que lo que tú y yo y me habéis dicho pero vamos voy a esta mañana a la cospedal a la subnormal del pujal de ese que yo no sé como le diría lo que ha dicho que creo que muchos ya lo sabéis que la gente quiera la acción en pago para comprar ese otro piso que es sinvergüenza hace falta hace falta tenerlos como vamos bueno, yo quiero decir es que estamos arrodeados porque estamos como el que me acuerdo arrodeados nos quiero volver a los años 50 que no tienes lo que has dicho y hasta cuando vamos a aguantar con dos millones de familias que no tienen ningún ingreso susistiendo a base de la familia de los amigos etcétera etcétera yo digo que tiene que pasar en este país ¿qué tiene que pasar en este país y a más? nada más eso yo decía que es verdad que has dicho de Ecuador pero más cerca tenemos Islandia ¿no? Islandia fueron capaces de parar todas las cosas entonces es que por estar en la Unión Europea nos perjudica en este caso Mariano nada más era si sabéis o habéis hablado hasta qué punto la ley estadounidense de Andalucía tiene un largo recorrido y si el PP puede legislar o anular en contra que se va a tener la fecha José Luis el otro día salió un estudio más o menos de algunas naciones que tenían ya más o menos aplicado lo que de alguna forma están ejecutando o se va a ejecutar en Andalucía salía a Holanda por ejemplo que si estaban 6 meses cerrada una vivienda esa vivienda al final la abrían para una renta social o renta salió también en Alemania 8 meses o 10 meses y salieron varios países que eso diciendo más o menos que bueno que esas viviendas no deben de estar un tiempo cerradas deben de estar un margen pero que si no esas viviendas se llegan a abrir y se llegan a a a ejecutar o a funcionar las viviendas para en de alguna forma para la ciudadanía y después por otro lado pues la bueno pues habrá que hacer alguna cosa más fuerte todavía de lo que se está haciendo porque no es que no quieran hacer ellos se utilizan en Europa utilizan en Europa esta esta gentuza porque no tienen otro practicativo utilizan en Europa cuando las interesa pero cuando no les interesa Europa no les sirve lo que dictamina en Europa dice que aquí no es aplicable pues no estamos en Europa sacamos de Europa de una puñeta a ver que se le den por chato claro estamos en si estamos en Europa estamos en Europa para todos y no estamos en Europa solamente para lo que les interesa a estos mamarrachos pues pues salvamos de una zona de Europa bueno lo de cospedal y pujolte no tiene nombre estas cosas son las que te hacen de apretar los puños y los dientes y decir venga que hay que seguir siendo no violentos pero te dan ganas de por lo menos un tortazo así en mitad de la cara y marcarle todos los dedos al tipo dan ganas porque es que es además lo que han hecho tanto la una como el otro es precisamente incidir en esa criminalización de la víctima incluso además con la torpeza añadida que no al medido de que es que hay afectados del Partido Popular entonces imagínate la cara de los votantes incluso de afiliados del Partido Popular que hemos parado desahucios de concejales y de afiliados del Partido Popular entonces imagínate la cara de esa gente dos elementos que están contando de risa y que tiene que pasar yo me cabreaba mucho con esto yo a mi me sacaba de mis casillas el ver la situación que se nos viene encima sobre todo cuando estás viendo claro que te van a pasar por encima como una apisonadora y que la gente todavía esté pensando pensando en yo que sé en el fútbol o en Belén Esteban pero ahí hay hay una cosa que me decía un viejo compañero y que además tiene razón me decía mira la movilización al estilo de Islandia en Islandia el 80% de la población se movilizó y consiguieron forzar la situación pero claro Islandia tiene menos población bastante menos población que Valladolid entonces este compañero me decía mira métete en la cabeza que un 90% de la población no se va a mover nunca pase lo que pase y además él me lo decía y tiene razón si vamos buscando reseñas históricas no ha habido ningún proceso histórico de transformación ni en España ni en ningún sitio que se haya impulsado por una gran mayoría han sido siempre grupos que no eran precisamente el 90% los que sí que eran capaces de generar un mínimo de movilización organizarla y conseguir esa transformación social este compañero me hacía referencia al proceso que trajo la república la segunda república España me decía ¿tú qué te crees? que ahí estaba el 90% de la población empujando para que no era no como ahora unos pocos que hacíamos mucho ruido y que a fuerza de empujar y empujar y empujar pues se consigue se consigue hasta que votaran los artistas que no votaban claro entonces yo creo que la clave tiene que pasar un poco por ahí o sea tenemos que generar seguir generando ese impulso esa movilización esa generación de conciencia teniendo en cuenta además que los malos tienen todos los medios de comunicación de masas y nosotros pues tenemos que ir haciendo nuestras reunioncitas metiendo alguna cuñita de vez en cuando con lo cual cuesta y segundo tenemos que ir a plantearnos por lo que consiguieron en la república que hay que generar esos espacios de convergencia que nos permitan tener las dos cosas contra poder y toma institucional que recorrido que recorrido tiene la ley de la Junta de Andalucía en principio se le han dado muchas vueltas como para que no lo puedan tumbar en el constitucional yo creo que jurídicamente está claro que no lo pueden tumbar en el constitucional para tumbarlo tendrían que hacer que no la descarto tal y como está el panorama otra aberración más y sería directamente anular competencias yo creo que en la situación que tienen ahora mismo no se van a atrever y se la van a tener que empainar no obstante casi seguro que intentarán recurrirla en el constitucional pero en principio no vemos que vayan a tener vías de éxito porque además vamos a intentar lo comentaba antes con algunos compañeros vamos a intentar descentralizarla y tirarla como una bomba racimo porque lo que vamos a hacer ahora es la vamos a reconvertir en una ordenanza también municipal añadiendo una serie de cuestiones fiscales y la vamos a intentar colar en todos los municipios que se pueda con lo cual se les va a complicar todavía más la vida porque ya tendrían que ir a un volumen más grande lo que sí que van a hacer y que ya han empezado a hacerlo es criminalizarla lo que apuntaba el compañero ya vienen los que tienen cuernos y rabo y se comen a los niños crudos a hacer no sé cuántas y eso sí que lo van a intentar pero a medida que vaya empezando a funcionar les va a pasar como con lo de los desahucios que les van a decir sí, sí lo que tú quieras contarme a mí pero mira aquí la gente vive de alquiler social como pasa apuntaba el compañero en toda Europa Viena es algo sorprendente Viena por ejemplo tú puedes conseguir sin prácticamente ningún problema una vivienda en el centro de Viena una vivienda que cumple los requisitos de dignidad de forma sobrada por 500 por 600 euros cuando allí los sueldos triplican los de aquí en Alemania es algo también muy habitual lo que pasa es que aquí nunca se ha apostado por eso y daría razones primero por lo que os decía porque además la apuesta era el ladrillo como forma de mantener el tejido productivo porque además en muchos momentos las administraciones locales y autonómicas conseguían cantidades ingentes de dinero apuntabais alguno de vosotros el disparate era tal que cuando en España la media aproximada de necesidad de viviendas estaba entre 200 y 250 mil anuales se estaban construyendo por encima de 800 mil anuales o sea se estaban construyendo en algún año más que en el resto de los países de Europa juntos eso era porque permitía la especulación el sector inmobiliario facilitaba mucho lo de los maletines y las bolsas por debajo de la mesa para recalificar terrenos y porque se generaban cantidades ingentes de dinero de licencias de obra de la administración cantidades de dinero además que no se utilizaban porque si al menos se hubieran utilizado para sentar las bases a futuro de cual va a ser la apuesta cual va a ser el tejido productivo en el que nos podríamos apoyar pues tendría alguna razón de ser pero no lo hemos hecho con lo cual ahora cuando coincido con algún gurú de estos o algún diputado del PP o del sol que habla de los brotes verdes y le digo siempre lo mismo le digo bueno dime cual va a ser el sector productivo que va a tirar de la economía y nos va a sacar de la situación te lo voy a poner fácil ahora ya nos ha alargado un poco ya vamos por últimos de 2014 yo se lo pongo más fácil dentro de 8 años lo voy a poner fácil cual va a ser el sector productivo no tenemos tejido productivo no hay industria en la que soportarnos y no se están sentando las bases ni se están generando investigación y desarrollo de cara a futuro con lo cual nos vamos a comer unos a otros vamos a estar como pues yo que sé me llamaba mucho la atención un viaje a la República Dominicana primero porque no había tejido productivo ninguno nos veremos como allí van corriendo detrás de ti los muchachos diciéndote corto una caña de azúcar y me das un euro España pues tendremos que hacer eso echarnos la cabra al hombro y decirle al turista te ordeño la cabra y me das tres euros porque no tenemos donde ir a trabajar ni se están sentando las bases de futuro y además el sector de la administración pública el sector del funcionariado de los compañeros que trabajan como funcionarios que son uno de los soportes ahora mismo de la economía también van a por ellos cuando vino el otro día el picatoste este que se encerró allí a puerta cerrada en el Congreso que Alberto Garzón el compañero se dio la satisfacción de decirle en el morro lo golfo que era venía con eso quieren que se fundan a 600.000 funcionales con lo cual tumbas otro pilar de los que sustentan ahora mismo la economía entonces que alguien me diga yo estoy dispuesto a creérmelo casi todo a estas alturas pero que alguien me diga cuál va a ser el sector productivo que nos va a sacar la agricultura no la cargamos en su momento la defenestramos por la entrada a Europa ya termino con lo que apuntabas de Europa yo creo que Europa una construcción un modelo puede ser la de los mercaderes o la de los pueblos y la que tenemos es la de los mercaderes compañeros y compañeras de hace años de izquierda Julio Anguita se quedó afónico afónico de decir vamos a ver melones la construcción europea que está generando Maastricht condena de entrada los países de la periferia a la miseria al hambre y al esclavismo en no demasiado tiempo ya ha llegado lo que se ha apuntado en su momento ya ha llegado ya lo tenemos aquí y si seguimos y si seguimos empujando en esa Europa de los mercaderes pues hay menos salida todavía porque en países como España como Grecia como Portugal además de estas dificultades añadidas que tenemos de que no hay ese tejido productivo de donde salir nos vemos superitaos a esa estrategia geopolítica que nos dice no, no es que aunque queráis a vosotros lo que os toca es esto el casino de Adelson y vosotros os tocas en los camareros de Adelson con sueldos de 500 euros y es para lo que da esto así que con este modelo de Europa pues estamos condenados a los que estamos condenados ¿Alguna palabra más? Bueno, pero con otro sistema imaginario habrá que inventar un tejido productivo ¿no? porque si países como Brasil como Ecuador que mencionabas como los países emergentes al liberarse del Fondo Monetario Internacional y de la Troika han conseguido salir adelante y crecen del orden de un 7,5% en Brasil yo creo que aquí habrá también posibilidades y si no las hay no habrá que inventar claro que las hay pero tienes que lo primero lo primero que tienes que lo primero que necesitas inevitablemente es quitarte ese yugo de la deuda para que puedas impulsar según que sectores que claro que los hay y además aquí si tenemos sectores con muchísimo potencial y que además nos pondrían como pioneros en sectores que a mí me parecen además fundamentales no solo en el ámbito económico estamos hablando por ejemplo de energías alternativas este país podría ser una potencia de la generación de energías alternativas y de desarrollarlas y de apostar por la innovación pero claro eso necesita inversión en lugar de pagarle 90.000 millones de euros de intereses de una deuda que nos han colocado a Capón vamos a destinarlo a ese otro frente y vamos a impulsar lo que os decía antes realmente al que se lo está ganando las cooperativas de trabajadores y vamos a generar frentes de trabajo alternativos claro que los hay si al final es una cuestión de querer de voluntad política no puedes estrangular sino que lo que tienes que hacer es impulsar ha levantado también Alfonso la mano después Mariano y Alfonso a mí me gusta el decreto que ha realizado la Junta me gusta el decreto porque la cosa indica que podemos hacer otra forma de política y además que cuando se gobierne se quiere por lo menos se quitan solución y se pueden dar me preocupa una cosa que es la expropiación el político la expropiación en este punto país está produciendo el rango se suele cargar mucho y el problema de los desahucios se toma la vivienda y se medía y cuando se relacionan esas propias en tierras para hacer una autoría dentro de la rapidez se tardan varios años cuando arranco cuando viene más rápido a partir de ahí el tiempo que se puede hacer cuando nosotros hemos pensado que alguna vez pedí la expropiación de algún edificio hablábamos de la ciudad de la justicia aquí y por eso el salvador hablábamos de la posibilidad de los que no lo conocemos vamos hablábamos de la posibilidad de protección y decíamos es que si planteamos eso por su aceptato la tarde no lo afectaría pero si no nos iríamos a la excepción y el problema que había en este decreto es precisamente eso que muy bien que podemos quitar el sufruto a los bancos a las viviendas que tenemos pero no va a ser inmediato entiendo y es un poco la pregunta que quiero lanzar esto como lo ves dentro de la rapidez o no rapidez que pueda haber para entrar en el sufruto a los bancos a las entidades jurídicas que se puedan tener en la casa y eso va a ser más rápido a menos yo entiendo que relativamente va a ser menos y por lo tanto me gustaría que la otra parte que tiene también el decreto que es lo de la vivienda social yo creo que es lo que tiene social de una u otra manera la administración pública en este caso la junta y aquí podría ser la gente de Castilla de León se tendría que hacer con un buen un paquete de vivienda vacía de vivienda para poder adquirir ahí directamente a todas las personas que van a estar por este caso o todas las personas que tengan necesidad de vivienda esa yo creo que es la pata fundamental y que puede ser mucho más rápida pero no digo que se vive digo desgraciadamente esa es la que va a ser mariano pues me voy a perdonar que es un repito que tengo que poner como una una nota de bueno lo digo que muy bien todo esto que estamos haciendo y yo creo que todos los que estamos aquí estamos en ello pero hay una cosa no he perdido al hilo de lo que te has dicho Chema es de que tenemos o tenemos posibilidades de ir soltando amarras de bancos de empresas energéticas y yo ya me he dicho más veces me perdonáis por lo que quería decir de animar a la gente a soltar esas amarras existe un proyecto bastante avanzado con varios proyectos de banca ética esa es una cosa importantísima a esa gente es la que está dando ahora créditos y existen proyectos en funcionamientos como por ejemplo son energía que están ya suministrando energías alternativas y bueno yo se animar otra vez a la gente a meternos ahí y más cosas los proyectos que hay de cooperativas integrales pero vamos lo de lo de esto estas son las primeras cosas las tenemos ahí y y nada más es hacerlo de ser de me perdón es que me va a mostrar lo de son energía hacerse socio son 100 euros y lo y ya te pueden suministrar toda la energía la más alternativa ya sabéis como es ¿no? nosotros seguiríamos consumiendo la que está produciendo de petróleo o de esa lo que sea pero ellos repercutirían esa energía que tú has gastado en energías alternativas bueno pues eso es la idea que yo creo que que podemos ir soltando amarras por ahí aparte de seguir luchando en la calle aparte no no se lucha en la calle por cualquier pero nada diciendo que hay que seguir ahí pero que podemos discutir pero si además si además no es incompatible empiezo empiezo por aquí para que nos pedís pero el problema es el que veíamos antes es el de generación de conciencia vivimos en en esa sociedad que nos ha borregado de una forma tremenda y es muy complicado llegar a la gente se va haciendo hay muchísimos proyectos de diferentes modelos de economía alternativa que se van desarrollando pero que llegan a muy poca gente unos porque están demasiado o excesivamente precarizados y que esa gente que ya prácticamente no tiene para comer si vamos y le decimos oye proyectos alternativos y tal y dicen mira a mí dime cómo se come eso y luego el llegar cuesta pero yo creo que es algo que se está haciendo o sea hay muchísimos grupos ahora mismo que están trabajando el otro día que estuve en Jerez me comentaban que incluso han puesto en marcha un proyecto de moneda social alternativa que hay un grupo ya de más de 200 personas y que están generando iniciativas de ese tipo lo que pasa es que cuesta o sea yo comparto contigo que hay que ir por ahí también decir rompo con el sistema pero no es tan fácil incluso los que tenemos mayor conciencia social mira o sea yo a mí personalmente incluso me gustaría irme a un proyecto similar a donde nació mi padre que era una historia en el monte sin luz sin agua funcionaba en régimen comunal se trabajaba la agricultura o sea perfecto pero ya te digo una cosa si ahora cuando llego a casa a mi pueblito de al lado de Madrid la digo a mi mujer oye que he pensado esto y nos vamos con la niña para arriba directamente y fíjate que está en un entorno de cierta conciencia y dice pero a mí que me estás contando entonces es algo que hay que ir haciendo pero que desgraciadamente no va a ser algo inmediato no vivimos en una cosa es lo que lo que nos gustaría y otra cosa lo que es posible os pongo mi ejemplo particular yo tengo entre otros defectos uno que es que soy comunista entonces a mí lo que me gustaría es que la sociedad entera saliéramos el lunes con las banderas de la OCI y el martillo empezáramos a configurar los soviets nos hiciéramos con el control de los medios de producción y empezáramos a construir esa sociedad alternativa pero en esta sociedad que tenemos hoy pues mira yo sé que me puedo poner muy pesado de hecho hay veces que me pongo pero no llego entonces tenemos que trabajar ir trabajando poco a poco con lo que tenemos cuando yo me cabrono porque veo que las cosas no avanzan y demás hay varios compañeros que son bastante más inteligentes y más templados que yo y me dicen mira métete en la cabeza que lo que nos toca es ir empujando al ritmo que se puede empujar y donde nosotros terminemos de empujar porque nos moriremos y vendrán otros pues habrá otros que lo cogerán y seguirán empujándolo y no hay otra y luego el tema que decía el compañero en la junta además no solo se ha hecho o sea el decreto es un paso más pero antes no lo he comentado porque voy a la carrera pero la compañera Elena Cortés que además cuando la nombraron porque yo era comentabas tú antes yo era también crítico con el acuerdo por varias razones y cuando la compañera Elena Cortés nos planteó oye ¿por dónde creéis que hay que ir? y la contamos un poco por dónde había que ir yo la decía ni de coña vas a tener narices a tirar para adelante y ella me decía bueno ya lo veremos bueno el sábado que tenemos la reunión me va a dar en la boca con el periódico porque tenía razón y tiró a lo que iba no solamente aprobado el decreto ¿qué hizo? lo primero que hizo cuando llega allí Elena Cortés y Amanda Meyer es aprueban un primer decreto que dice de las viviendas públicas no se desahucia a nadie pero a nadie no se desahucia a nadie paguen no paguen sean medio pensionistas nadie se desahucia después era otro planteamiento que ya habíamos hecho es hay que crear oficinas de atención a la vivienda pero en la línea que os decía del contrapoder de la conexión les decíamos no sirve que crees una oficina técnica allí perdida sino que esto tiene que estar vinculado con las plataformas que están funcionando de forma que donde llega la institución llega hasta donde puede llegar y a partir de ahí trabaja mi sector que yo me llamo a mí mismo perro flautico con cariño y al revés al revés el sector de la pelea en la calle llega hasta donde tiene que llegar y luego salta apretar a la institución eso ha dado como resultado mil desahucios paralizados trabajando coordinados la oficina que se genera en Andalucía con los compañeros y ahora se pone en marcha el decreto y nos dice el compañero la expropiación es un proceso largo no tiene por qué lo que pasa es que normalmente la expropiación bueno para lo que se ha utilizado habitualmente pues es un un proceso que se se piensa además a medio largo plazo y tampoco hay exceso de prisa pero la ley de expropiación nos permite una expropiación administrativa que es tan sencillo como aprobar en un pleno y llevártela por delante otra cosa es que esa misma ley es cierto que permite al banco en este caso después de acabar de limpiar el piso irse al juzgado y reclamar que no es del todo legal pero bueno en cualquier caso ahora el problema le tiene el banco con lo cual esa necesidad imperiosa que yo coincido contigo que hay que cubrir es tan sencillo como que si yo no tengo viviendas sociales suficientes y tengo 500 familias aquí que necesitan una vivienda el banco se queda sin 500 viviendas en 15 días como yo me quedé sin abuelo se ponga como se ponga y las familias van para allá y ahora el banco que se vaya al juzgado o sea vamos a invertir un poco los términos y que sean por una vez los malos los que tengan que complicarse la vida y se tengan que ir al juzgado y luego cuando el juzgado le diga que a lo mejor se lo dice o a lo mejor no el juzgado le diga uy pues tiene usted razón la administración ha usado un poco de la ley en este caso pues bueno pero la administración dirá pero es que claro ahora hay un tercero de buena fe no se puede poner esta gente en la calle vete otra vez para el juzgado o sea lo que ahora nos toca a nosotros en cualquier tipo de procedimiento que además incluso aunque te cobren mal dices oye que me has cobrado 100 euros de más y te dicen ya 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 pero te tienes que ir a reclamar o incluso paga oye que me viene la contribución mal ya ya pero paga y luego te vas a reclamarlo pues vamos a hacerlo al contrario en el caso de que sea necesario yo creo que además incluso solo con estar el decreto que es lo que os decía antes en muchos casos ni siquiera va a haber que ir a la apropiación directa porque lo que le vamos a decir al banco es tienes dos caminos o dejas a la familia aquí pagándote un alquiler social moderado o si echas a la familia te voy a apropiar y el banco posiblemente lo que vaya a hacer es entrar a esa dinámica y firmar el alquiler social bueno pues no sé si hay alguna intervención más y si no bueno pues nos queda dar las gracias Chema por haber venido y nada solo voy a comentar una cosa la próxima forma de que tengamos este vídeo nos metemos en jardines es el próximo 8 de mayo y será la segunda parte de la charla que dio Pirri el compañero izquierdo sobre pensiones ya que hubo una demanda generalizada de que esa jornada se prolongara por lo interesante que nos pareció así que sin más muchas gracias